Hola a todos, ¿cómo están? Dios me les bendiga, bienvenidos una vez más y muchas gracias por estarme acompañando el día de hoy. Y bueno mi gente, en este videíto les voy a estar compartiendo tres ideas de cómo podemos estar haciendo o decorando unos arbolitos navideños. Así que espero que estas ideas el día de hoy les puedan gustar. Dios me les bendiga. Y para estar recreando esta manualidad voy a estar necesitando una cartulina. Si ustedes no tienen una pueden utilizar cartón de ese delgado. También tengo de estas bolitas que vienen así ya las plateadas con blancas y las rojo con las amarillas, perdón. También lo que es un tape, tijeras y estaré utilizando esta estrellita también para estarla poniendo en el arbolito. Esta yo la compré el año pasado en descuento. Trae la lucecita para que se pueda encender y para que se pueda también estar apagando. Así que voy a comenzar chicas a estar armando lo que es este arbolito que esto está súper sencillo. Y bueno mi gente, déjenme decirles que no soy una experta de verdad en estar haciendo este tipo de arbolitos navideños. Siempre me da trabajo al momento de estarlos armando. Necesito tener como más práctica para estarlos haciendo. Pero bueno, lo bueno es que lo intentamos chicas. Y estos arbolitos, déjenme decirles que me gustó el resultado final. Incluso mi esposo de verdad que le encantó. Este fue el preferido de todos los que les voy a estar compartiendo. Ideas mi gente que saben, las que yo les comparto aquí en el canal. Que son ideas súper fáciles que todas las podemos estar realizando. Recuerden si yo puedo, ustedes también pueden. Así que yo las animo a todas ustedes a que se motiven también a estar haciendo arbolitos para estar decorando su casita. Y bueno, déjenme decirles que también le estuve poniendo doble tape porque yo quería que me quedara como más fuerte. Agarré tape de ese más grueso y lo estuve dándole como varias vueltitas al arbolito. Ya una vez pues que lo tenemos listo chicas, vamos a comenzar pues a poner silicona en la parte de abajo. O pueden estar utilizando cualquier pegamento que ustedes tengan. Y yo ya había cortado un pedazo pero me animé a hacerlo de esta manera chicas. Yo soy tan indecisa cuando hago manualidades. Pero bueno, anímense ustedes mi gente a estar decorándolas. Las voy a estar dejando con estas imágenes para que vean pues lo fácil que está para estar recreando este árbol navideño. ¡Gracias! 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 Esta siguiente idea de este arbolito chicas, este yo lo tengo desde el año pasado. Lo compré en la tienda de la segunda, creo que me salió por 50 centavos. Está dañado de aquí de la parte de arriba. Tengo también lo que es este ornamento. Y tengo también tela de esta blanca que es así como peluchito o como de esos así peluditos. Y vamos a estar forrando lo que sería nuestro pinito chicas. Vamos a estar cortando primero esta tela. Y bueno mi gente, déjenme contarles que esta tela yo ya la tenía. Y esto es por si alguna de ustedes está interesada porque siempre me preguntan a veces. Esa yo la tengo desde el año pasado. La compré cuando anduve en California en la tienda de 99 centavos. En esa tienda encuentran desde 99 centavos en adelante. Y tienen bellezas. Yo les recomiendo de verdad si tienen una de esas tiendas que se vayan a dar una vueltita. Porque tienen decoraciones también chicas bonitas. No sé si en todos los estados aquí en Estados Unidos encuentren esa tienda. Pero sí sé que en el estado de California la hay. Así es que si ustedes viven por allá, yo sé que hay varias. Dejen una vueltita por esa tienda. Lo único que esta tela mi gente, se hace mucho reguero o cochinero. Por decirlo así, tira mucho pelito. Tuve que usar la aspiradora porque no podía quitar de tanto que se había regado que hasta cayó en el piso. Así es que de verdad, eso es algo que no me gustó. Pero ya una vez que lo pegas, de verdad que no hay problema. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya que lo tenemos bien armado. Y hemos puesto pues ese ornamento como la estrella en la parte de arriba. Voy a estar poniendo de estas bolitas de fón que me estuvieron sobrando del otro arbolito, perdón, que estuvimos haciendo. Lo voy a estar decorando utilizando solamente el color rojo y el color plateado. También estuve poniendo blanco. Esto es totalmente opcional el color que ustedes vayan a estar decorando, mis chicas. Recuerden que yo voy a estar utilizando rojo y siempre me gusta pues hacer estas manualidades. Porque aparte yo siempre las llevo a mi trabajo y les comparto a mis compañeras de trabajo. Porque ellas saben que siempre hago manualidades. Así es que también puede ser un regalito para que ustedes pues puedan estar obsequiando también a alguien muy especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para esta siguiente idea, chicas, vamos a estar haciendo un pinito con esta tela. La miren que yo ya tengo. Ya la tenía por acá y también vamos a estar reutilizando de la misma cartulina que ya tenía. Vamos simplemente a darle la misma forma. Y lo van a estar haciendo al tamaño que ustedes quieran, mis chicas. Yo lo voy a estar dejando así. Lo voy a hacer pequeño ya que lo quiero para estarlo poniendo lo que va a ser en la cocina. Y ya que estamos con este último, mis chicas, déjenme decirles que fue el más sencillo que estuve haciendo y el más práctico de estarlo haciendo. Pero de verdad que tiene un terminado muy bonito. Si eres de las que les gusta ese estilo farm, de verdad que yo les recomiendo. Es muy sencillo. Esa tela es de un arbolito que ya tenía. O no, miento, mis chicas. Es de una faldita de un árbol de esos pequeños que tenía desde el año pasado. Así es que decidí estarlo cortando para estarles creando esta idea a ustedes. Aparte que este arbolito pienso estarlo poniendo también en mi cocina. Así es que esta idea está súper fácil. Solo vas cortando a la medida de este arbolito o de este cartón que hemos cortado. Así es que anímense ustedes también. Vayan a sacar esos suetercitos que tienen en color rojo, que tienen a cuadros. O el color que ustedes tengan. Ya si tienen blanco, ya solo le dan color. Esto es algo que también ya lo tenía. O creo que lo traía esa faldita de ese vestido. Como ya lo tenía todo así en pedazos, chicas. Y yo siempre guardo todo para que me pueda servir para crearles manualidades a ustedes. Y opté por estarlo pegando lo que es en la orilla. Y también en el centro de este arbolito. Porque es donde estuve haciendo el corte. Y quise taparlo con esa cintita así de esa peludita. Para que le diera un toque diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!